¿Te gustaría despertarte viendo un amanecer sobre el río mientras escuchas las aves cantar? Van Rai Uya Te contaré de este lugar Cuenta con una terraza-restaurant con una vista a la montaña increíble Te sirven unos desayunos y una comida exquisita Tienen diferentes tipos de habitaciones Las dos más grandes son las que tienen vista al río Cuentan con dos y tres habitaciones Ambas tienen living, baños Y una de ellas tiene una terraza con vista al estanque de lotos Y en la colina, dos casas más pequeñas Ambas con hermosos balcones con vista a la montaña Y si quieres una experiencia más rústica, cuentan con una carpa frente al río El complejo es hermoso, pero lo que más nos gustó fue la cantidad de aves que pudimos observar y fotografiar Es por eso que les recomiendo venir a conocer este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!